bueno hoy estamos 12 más 1 domingo 12 más 1 ya saben si desean apoyar código late si lo usan de verdad muchas gracias no importa que no compren nada uy mira lo que volvió comenten qué esperan en los comentarios cuánto le ponen a la tienda de hoy y vamos a ver pues que han sacado WTF un joker? ah no? me confundí lo vi verde por un rato 9 skin amenaza calabaza me gusta el diseño pero no es algo que yo usaría sinceramente 1500 pavos su versión lego está bonita el escudo está épico para algunos combos y el pico ¿cuál es la animación que les gusta más a ustedes? la normal que son de las dos manos los picos dobles esta las espadas no sé yo prefiero sinceramente la normal siempre siempre se me hace más cómodo que un cómodo decía cómodo WTF pero no los otros sí son bien raritos skin de halloween de hoy lo demás es lo mismo esto es lo de uy iba a decir otra cosa mefisto la skin de jigsaw lo de pesadientes de navidad y vuelve este pack no creo que salió el año pasado no si obvio será el año pasado lol no no sé no sé ahora tiene su versión lego a todas las cosas cierto sí sí vale vale pavos vale 2000 recuerden que su versión alterna que es el género opuesto vale dinero así que nada y bueno esto de acá es sale cada mes no las skins de alien dios mío es el pinche halloween de 2020 así el año pasado no salió creo que sí no sé no sé hay que presumir a venom hasta que salga y ahora que va a regresar ahora que va a regresar pues ya no soy exclusivo y bueno los super son siguen y aquí abajo la cara roblox 1200 la skin de rayos solar su versión de hielo y bolsa mochila que está está bonita me gusta 1200 aún no entiendo por qué la cara es roja acá pero pero ni idea 200 por esto hermano pero es de 2010 y no es más más antes de 2018 17 17 así que se entiende mi culpa chupetes no sé no sé no sé no sé no sé pero está pasable el día de hoy sinceramente otra tienda de mierda menos dios no y hoy sí está buena la verdad hay cosas interesantes creo yo la skin está la skin está decente así que nada nada hermanos comenten su puntuación del 0 al 10 para lo de hoy y eso qué cosa esperan va a volver lo de eddie brock seguro junto a la nueva skin de venom o después no sé pero nada eso comenten cuánto lo ponen si les van a apoyar código light y pues nada así pero claro y y y y Gracias.